Estamos aquí para darles la información donde pueden registrarse. Estamos ubicados en Hilltop, donde era antes la Plaza de Quema. Ahora pueden venir aquí a recibir las ayudas si fueron afectados por el desastre. Ahora, si fueron afectados pueden recibir ayuda monetariamente si se registran. Hay un plazo. En este momento pueden ir de lunes a domingo de 9 a 7 de la noche. Estamos ubicados en lo que era antes la Plaza de Quema en Hilltop. Estamos allá para darles asistencia sobre lo que tiene que ver si han perdido todo. Allá están las agencias comunitarias, locales. Estamos nosotros en la agencia federal que es FEMA o siempre también con la agencia estatal. También estamos allá donde podemos darle la asistencia si son personas que pagan renta, si son personas que adquilan y también son personas que son dueños de vivienda. Hay personas también que pueden recibir asistencia para los niños que necesitan ayuda, lo que es comida, ropa, vivienda. Pero ahora si son personas que no tienen los documentos, por favor no dejen de ir de nosotros. Estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Pueden venir con sus niños que son documentados, que tienen su seguro social, que son residentes o ciudadanos. Estamos aquí, como les digo, para ayudarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!